Ocho minutos pasaron ya de las ocho de la noche en la República Argentina y adelantábamos este tema, los increíbles lanzamientos de Tesla en este mega evento de Elon Musk. Con todos los detalles llega nuestro compañero Tobías Iglesias. Buenas noches, Tobías. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos y muy buen viernes también. Finalmente Tesla tuvo su gran noche. Elon Musk se presentó en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles para presentar todas las novedades futuristas de su empresa. Y hoy en la noche de Canal 26 vamos a repasar cada una de ellas. Comenzamos con tal vez el diseño primordial. El evento se desarrolló para presentar esto que ven en pantalla. El Cyber Cab, un robotaxi completamente autónomo porque Tesla tiene en sus vehículos un sistema de conducción autónomo supervisado. Pero este vehículo es completamente autónomo. No tiene volante, no tiene pedales, no tiene asiento para el conductor. Son dos asientos para personas. Elon Musk se subió y llegó así al evento. Se subió al Cyber Cab que como pueden ver es muy parecido al Cybertruck en la estética con ese color metálico. Las puertas se abren para arriba como los autos deportivos. Las ruedas están cubiertas. Y él llegó de esta manera al evento en el estudio de cine de Warner Bros. Por eso no hay personas en las calles y tampoco otros vehículos. Había una veintena de Cyber Cabs en el estudio de cine de Warner Bros. Y llega, se baja del auto y comienza de esta manera con el evento. Como digo, el Cyber Cab está pensado para ser el transporte del futuro. Él lo dice así. Te podrías dormir y te despertás en tu destino. Así funciona. Adentro hay una pequeña pantalla. De esa manera se puede interactuar con el vehículo. Así Elon Musk comenzaba con su exposición. Elon Musk comenzaba hablando sobre este desarrollo que él dice podría costar menos de 30.000 dólares y podría salir a la venta. Él primero dice 2026. Y después se corrige y dice, bueno, mejor digamos antes de 2027. Esa sería la fecha indicada para la llegada al mercado del Cyber Cab. Que, insisto, para Elon Musk es el futuro. El futuro es autónomo. Según él, porque es más, lo comentan en el evento, el transporte de hoy en día no funciona, no sirve. Tiene que ser autónomo. Entonces, ahí entra este dispositivo. Que, como digo, el evento WeRobot estaba centrado en eso. Después aparecieron otras sorpresas, pero eso lo vamos a dejar para más tarde. Él también adelantó que, ya con los modelos básicos de Tesla, van a intentar realizar pruebas de conducción autónoma sin supervisión en California y Texas el año que viene. Es decir, que hay autos de Tesla, que hoy en día los tienen algunos clientes, que podrían ser parecidos a este. Pero eso será ya en otro momento. Este es exclusivamente autónomo. Gracias.